Muchas gracias, compañera. Yo lo quiero decir de manera clara y contundente. Nosotros estamos a favor de la participación ciudadana. El PAN ha impulsado por décadas, desde su creación, que la ciudadanía participe en la toma de decisiones del gobierno. Por eso estamos a favor de estos cambios que se hacen a la ley de la consulta popular. Lo dije en la pasada intervención, lo reitero ahorita. Los logros de la reforma constitucional, que es lo que ahora se baja a la ley, son muy superiores a las inquietudes un par que sí tenemos. Pero la verdad de las cosas es que quedó un instrumento de consulta popular que va a meter en regla y evitar consultas patito, que va a ser más fácil que se puedan consultar algunos temas. Se ampliaron los temas que van a poder ser preguntados a la ciudadanía, como por ejemplo obras públicas, que antes difícilmente se podía. Quedó clarísimo los temores, las preocupaciones quedaron prohibidas. No se puede consultar la prolongación de mandato del presidente de la República ni de otro con esta figura. El INE es quien organiza prohibida la publicidad gubernamental. Se necesita 40% de participación para que tenga sustancia. Es decir, pues es algo positivo. Y se bajó de un ejercicio que era de cada tres años a un año. Algunos de nosotros, yo en lo personal, creo que se debería poder consultar mucho más. Incluso creo que se debería poder hacer coincidente con la elección como es en otros lados. En Estados Unidos, en la elección pasada, le preguntaron a muchos estados si estaban de acuerdo o no con la legalización de la marihuana. Y aquí salen con que no, es que es un derecho humano, no, es que no se puede poner. La verdad es que hay que perderle el miedo a preguntarle a la gente, que la gente decida si quiere algo o no. Desgraciadamente sí creo que no era el momento. Hoy, eso en particular, porque tenemos un presidente que ha abusado de la figura. Entonces sí era necesario separarla. Pero ojalá en el futuro que haya reglas más sólidas. ¡Claro! Fácil, sencillo, directo. ¿Qué opinas? ¿Qué quieres? ¿Qué obra es mejor? Eso es lo que tenemos que impulsar. Por eso estamos a pauta. Dicho eso, tiene esta reforma que se hizo un error y creo yo que un tema negativo. Creemos, por eso estamos proponiendo. El error es, uno de los logros de la reforma constitucional fue no sólo dejar consultas para temas de trascendencia nacional, completamente nacionales, sino bajar la trascendencia regional, poder consultar sobre una obra que beneficie o impacte a uno o varios estados, una región, en fin. El problema es que a la hora de hacer las reglas no se puso, se omitió quién autoriza, quién dice si un tema es de trascendencia regional o no. Sí está claro para la trascendencia nacional, no así para la trascendencia regional. Por eso proponemos que se aclare. Y el segundo tema es el que ya han expresado compañeros de otros grupos parlamentarios con quienes coincidimos en que sería mejor que no existiera el voto en abstención, pero no coincidimos en que eso sea determinante como para rechazar esta ley. Creemos que la ley es positiva, la consulta es positiva, trae muchas cosas buenas, pero sí, en efecto, sería más claro si sólo se votara a favor o en contra. Yo en lo personal quiero decirles, la verdad es que tampoco le veo, digamos, lo negativo al extremo del tema. Pues el ciudadano llega y tiene la boleta, hombre, a favor o en contra, abstención. Sí me imagino, de hecho, un caso en donde tú quieras decir, a ver, yo sí quiero que tenga validez esta consulta y por lo tanto voy a participar, pero me es igual cuál de las dos obras, por ejemplo, están sujetas a consulta. Y por lo tanto digo, me da lo mismo, abstención. O llegas y anulas el voto, ni modo que, no cuento, que se vota y se anula. Sin embargo, sí creo que sería, creemos que sería mucho más claro si se quitara esto, hombre, no estaba así regulado. No es que contravenga, porque no dice eso la Constitución, ni si sí, ni si no, sino que sería más claro. Por eso nos sumamos a esta petición, ojalá se pueda corregir ahorita, por eso lo estamos proponiendo y si no, ojalá en una siguiente ocasión lo podamos corregir. Pero no nos parece ni de cerca, ni de cerca, algo tan contundente como para rechazar esta ley de la consulta popular. Al contrario, el PAN está a favor de que se le pregunte a la gente y ojalá y lo fortalezcamos cada vez más. Muchas gracias.